Bien, me puede matarlo Los callejones inexplorados me emocionan tanto A mí me emocionan Si hay cosas secretas Si no hay nada, pues me da igual Realmente Bien, aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí, esta puerta no entré Que es donde comencé Porque no lo vi directamente Otra cosa verde De esta Objeto obtenido Anillos, ay, otro objeto Anillos de boda o algo Gana 1,5 De fuerza, uh, experiencia Esto es mi favorito Me lo voy a dejar puesto Yo en todos los juegos Que me da experiencia extra Siempre me lo dejo puesto, siempre Esto parece Un hotel, no sé si esto es Un chico o una chica Aquí todo Parece un chico, ¿no? Con un peinado A lo guapera Y el libro no se puede leer Y avancemos hacia arriba Aquí un Bien Aquí hay un Hombre gordito Atravesando una silla Seguramente Cuando esté correcto Después se sentará ¿No? Dará la sensación ¿Yo me puedo sentar? No Pues No sé Y esta Esto parece un tronco Pero una chica Al revés ¿Me puedo acostar? Debería poder dormirme Me extraña mucho Que no se pueda Así tú Gulilelo Hombre Todo se remonta a él Si él no hubiera recogido a Tizca Y traído aquí Tú sabes No lo sé ¿Qué? Así que esa Gulilelo O como se llame Fue el que lo traje Lo trajo Y es como un padre para él Aquí hay algo que esconde más detrás Pero hasta que no veamos Las personas de la orden No puedo decir nada Uh, la primera vez que veo dos plantas En el juego Bien Y aquí hay Este es el sitio de la comida Aquí donde se come Y aquí las camas No me quiero imaginar El que coma demasiado tarde Se caga en él Por completo Bien Ah, sí Y esta cosa azul Que no me he fijado Ahí Otra cosa Ah, y este monstruo se llama sinvergüenza Por alguna razón Casi me mata ese monstruo Voy a curarme antes de enfrentarme a eso Y después mejoraré Si alguien se había preguntado Por qué me había quitado tanta vida Es que el monstruo ese del esqueleto Tenía la estrategia De que usaba Dos Tenía dos turnos Y me usaba Invertir en una Por lo que no podía recargar Mis técnicas Y en el otro Me daba Un golpe Y uno de sus golpes Me quitó 50 y pico de vida Y casi me mata Y como quería hacer cerebro azul Y si Porque si hacía crudersum Me mataba de un Golpe Pues no podía hacer nada Y tuve que escapar La estrategia Es lo que sirve Vamos también a mejorar Que tengo 3.831 De De esto 154 60 Perfecto Vamos a ponerlo En poder Esto Y Vamos a atacarlo Con todo lo que tenemos Sin hacer Tonto Vamos a hacer Centrifull War Y se acabó Pero Hay que recuperarse Bien Ya estamos Fuertes Y vamos a enfrentarnos A esto de una vez Destruir Vamos a ver Si puedo aguantar No entiendo No entiendo por qué Me está intentando Semarear Y no me afecta A lo mejor Si hago guardia No me hace nada Pues Al final Me ha hecho algo Y no me hace Mucha gracia Porque iba a usar Esto Pero no me deja Vamos a utilizar Cerebro azul A ver cuánto aguantamos Creo que Eso te quita Mucho daño No lo sabía No me hace falta Esperar nada Si te voy a matar Ya en el próximo toque Adiós Es que claro Hay monstruos Que tendrán Sus debilidades Y este Será muy Será fuerte Contra la Cruz del Sur Porque no lo mataba De un toque Necesitaba Vario impacto Así que Interesante Salgamos Del hotel Muchas gracias Por la atención Al cliente Bien Y aquí No puedo entrar Tiene dos puertas El doble de edificio Y esto Porque esto está abierto Y Ah vale Si Esto lo maté Así que No desaparece Pero esto Tienes que equipar Habilidades Y objetos O son inútiles Siempre quise Decir eso Pues ya está Satisfecho Destruí esta cosa Otra vez Esta porquería El esqueleto Mira Me ha hecho ya invertido Y le va nada Mira lo que me quita 39 Y el otro Que es sangriento Esto me hace 50 y pico Mumba Bono 539 de fuerza Perfecto, que es como si fuera dinero Pues nada que discutir Y tenemos que ir al otro lado Parece que aquí hay una puerta O algo secreto Que ahí debajo hay una sirvienta Pues no se puede ir A lo mejor hay una entrada secreta Pero no lo veo Salgamos De una vez Y volvamos donde estaba el punto azul Porque creo que ya lo han registrado toda la ciudad Bien El último monstruo que nos queda Por fin A ver si lo derrotamos de una vez Con lo que tenemos Creo que no De todas formas vamos a probar Bien Voy a dejar el combate entero Porque este es más dificilillo No son como los otros En los que lo mato De un solo toque Así sirve mitad Mierda Mierda Pues Me ha matado Ay No puedo No hay forma Maldito monstruo Ahí Pues me quedaré haciendo guardia Todo el rato Ah si Si os habéis dado cuenta Quito menos Porque tengo puesto el anillo Para darme más experiencia Y no tengo para hacer más daño Por eso Por eso ha sucedido Que no le he quitado Tantísima vida Recuperación total A ver si puedo así derrotarlo Ah no importa Parece que marear No le afecta la regeneración Así perfecto Y vamos a hacerle ya daño De verdad Bien Torbeniño Invertir Joder Pero es que esa técnica Me quita una barbaridad Son Son muy bestias Bueno Vamos a matarlo ya Aún así me sigue costando Estoy temiendo al jefe Si en lo otro Yo los guardianes Lo destrozaba De un solo toque Y el jefe Me costaba Me mataba Pues este debe ser Dificilísimo ¿Os podéis creer Que me ha matado Ese insecto? Me ha matado Ese pedazo de mierda Eso me pasa por usar Cruz del sur No guardia Y tengo que matar Otra vez este monstruo Lo mato De Vaya Con Porque he tenido suerte A lo mejor He cogido una estrategia Muy mala De todas formas Esto uno con cinco fuerzas No lo voy a usar Contra el jefe Seguro Podría usar posibilidad De dos por daño Pero no Usaré Vida o poder Yo creo que el primer combate Me matará Pero es para hacer la prueba De que técnicas tiene Ahí bien Ya estoy chetado Pues ya que estoy recuperado Vamos a comenzar A ver si Lo que Que me esperara De este monstruo Ahí estoy yo Ay que monstruo Me vas a traer esta vez De muchas chicas Un hombre Toma mi mano sola Creo que hay felicidad Aquí Adios Cronola ¿Eh? ¿Cronola? ¿Quién es? No lo sé Secuestro y confinamiento Eso es lo que significará Este monstruo Este ¿Eh? ¿Qué es? ¿El diablo? ¿Un cerebro Metido dentro De un tal De estos negros? Tiene imaginaciones Este A ver Guardia Espina de espíritu Que lo hacen Todos los monstruos No sé por qué Jabalina malvada Vamos a intentar Hacernos la generación Porque es imprescindible Así es como he podido Vencer a los otros A las cosas Esas azules Esto Tiene espíritu Bien Tiene espíritu Bien Creo que voy a hacer Lluvia inocente Cuando tenga O es que la cabalina Malvada Tiene Parece un ataque Muy poderoso Y concentración O La La técnica de concentración Me lo nombró Es la cosa Esa negra Que le da Más poder Más control De Más cristales Que le digo Y Lluvia inocente A ver lo que hace O le quita Bien 423 Uff Concentración Bueno Vamos a hacer guardia Y que nos recuperemos Un poco En cancelar Invertir ¿Qué? Invertido ¿Qué técnica es esa? ¿Otra vez? No Como me lo haga Todo el rato No Pierdo seguro Porque no puedo Recuperarme Y voy a tener que pensar En otra táctica Y Bueno Creo que Conocer Conocer Estos auras Es suficiente Me ha recuperado La vida entera ¿No? Otra vez 69 69 Y su vida Está bajando Ahora me estoy Bueno Que me doy cuenta Si supiera Que ese Lo mataría De un toque Y lo haría Pero voy a utilizar La lluvia esa Para matar Asegurarme De matarlo Otra vez Que no me Que no me haga Invertir Que no me lo haga Toma Toma Fuera Adiós Boom Me están gustando Aquí los jefes Son los que más Me han gustado De todos los juegos De RPG Maker Que he jugado De los indie Me refiero Los monstruos Son muy interesantes Y creo que debería Haber guardado Antes de entrar Pero bueno Pulsaciones Wendy Wendy ¿Estás allí? ¿Estás allí? Padre ¿Quién es ella? Gané la puja Por ella En la cuna Hermosos ojos ¿No lo son? Son muy Como los tuyos Oh Ahora Ven por aquí Silla ¿Ese es mi nombre? ¿Qué Mierda? Cría que yo ponía Malos nombres Pero parece que hay alguien Que me había superado Silla Ese es El nombre De madre Oh Me va a asesinar No creo ¿No? Sí Para sustituirla ¿Qué hace ahí el espíritu? No me fío No me fío ¿Qué pasa? ¿Qué hay arriba? Oh Ese ¿Quién es? La niña está mirando Tristemente al diario Es posible que haya visto Esto antes En algún lugar Bueno La niña Será la mujercita Tendrá la misma La misma edad que yo No pude hacer nada Por esas chicas Muriendo Oh Pero además de tenerlo Como esclavo ¿Lo mataba? Sí Se lo iría de hambre O abandonada No sé Eh De fuera Me había dejado sin salida Interesante Tendremos que volver aquí Esperemos que no nos mate Otra pieza Memoria recibida Memoria recibida Muñeca encadenada De afecto Perfecto Y nada Volvemos a darle la pieza A ver que historia nos dice Esta vez Pues daré fin a la parte Porque no sé cuánto Tengo que cortar Que me está saliendo Larguísima Porque entre lo de mirar Ojo y todo Y no me Y no he empezado A contarlo Así que No sé cuánto Tendría que cortar Nada Bien Eh No va a hacer nada Creciendo completamente Una semilla de reposo Usualmente produce Una fruta Pero algunas veces Consigue flores especiales Yes Qué molestia de guardián No me dicen nada Y encima que traigo la pieza Y es verdad La fruta Se me olvidó De ir para acá Después de varios combates Oh Aquí está Eh Bueno Higo de Pérdida Tasa de crecimiento 10 de nutrición 360 No tengo ni idea Lo que significa eso Nada Y este igual No Higo de pérdida Y Pero Me voy a llevar Uno Objeto tenido Higo de pérdida Por cuatro Bien Y Una semilla plantada Puede crecer Poder liberar Cicatrices de tiempo Hablo claro Vale Esto es lo mismo Y Plantar Dos La verdad es que No sé Qué Tengo que hacer aquí Tendría que haberlo leído La guía De De esto De plantas Y creo que al hacer 10 combates La planta crece Eso es lo que yo creo Higo de pérdida Esto es lo que me acaba de dar Me da Dos De De la piedra esa De sí De cristales Interesante Pero no La verdad es que me da igual Lo que yo no sé Si nutrición dará más Si lucho otra vez Voy a hacer Voy a hacer una prueba Voy a luchar Y voy a volver Por supuesto Cortaré Este trocito Ah pues Me da exactamente Lo mismo Este Si aumenta Nutrición Así lo voy a recoger Y plantaré otro Semillas Reposo No hacer nada Y ya está Y vamos A mirar otro sitio A ver si hay algo nuevo Ay Quiero entrar aquí Es que aquí tiene que haber Algo muy interesante No sé Es que No tengo ni idea Una parece que está embarazada Y otra Pero es que esto es El manicomio No lo entiendo Y no sé que hacen Esos dos ahí Aparte Tours de tiempo limitado Por la tierra de vida Tiempo Para hacer unas memorias Gratis hasta que El gran reloj Esté arreglado Buscando retadores Entrenando la tierra de vida Trae buena pelea Yo sombra roja Así tú sabrás ¿Eh? Unas palabras Gunilero ¿Podrías prestar atención? Eso no es una pluma Es una manzana Espera Esto Aquí nuevas palabras Cada vez que toco leer Tienda de empeño Soñando abierta Deseando poder Tener ese objeto de vuelta Soñándotelo concederás Por algo de fuerza Sí, la tienda Unas palabras de tisca Oí que el frío Realmente se agarra En las tierras de vida Suena como una moda pasajera Mmm Voy a hacer unas cuantas pruebas Proyecto de plantación Del pueblo de sombras ¿Por qué no hacer Al pueblo más verde? Ven al parque Nosotros te enseñaremos Cómo Este es lo mismo Unas palabras de Liz Dormir Recupera completamente PV Anda Eso Lo sé Pero no me puedo dormir En la tierra de vida Como se dice Unas palabras de Gulinelo Tisca Ha estado Gacineando Del reloj Bueno, sí Olgacineando Vagueando O lo que sea Así que dime Si lo ves En el pueblo Terminado Joder, qué palabra más rara La innovación es de la info De la choza de Macaroni Libros de habilidades Y algunas otras cosas Siempre es época de lectura Ven a Macaroni Eso creo que ya lo leí La primera parte Podrías prestar atención Eso no es una comedia Es una tragedia Otro más Unas palabras de Liz Nada Unas palabras de Liz Nope Nope Sí, eso Lo que decía al principio Unas palabras de Tisca Ah, vale, sí Lo había leído mal No, no Soy un chico En serio Vale, que se puede confundir Con una chica Y es verdad Unas palabras de Tisca Hay algo misterioso Sobre el núcleo del tiempo Realmente no quiero Estar aquí hoy Uuuu Interesante Es decir Que cuanto más avancen Los capítulos Dirán más cosas nuevas ¿No? De todas formas Ya creo que he mirado Toda la forma posible Por ahora Y podemos dar terminada Esta parte Cuando entremos A la siguiente zona Que lo quiero ver A ver Estuve en el distrito Residencial de Malice Esta vez Tocan Magnolia Ciudad de Academio Que pinta de aburrido Y después La última puerta Que ahí es donde quiero ir Y me encontrar Y los monstruos Eran muy débiles Espero que hayan mejorado Ahí Gente Hola policía Lo peor del amor Ir viene Vale Mira estas calles Oí que esta Es una ciudad De estudiantes Bueno si Es académico Pero los pisos De estudiantes Son Wow O debes en todo Hotel Con mini casas ¿Esto que es? Una chica Muy delgada Pues vamos a enfrentarnos Miebla oscura Espérate un momento Que quiero matarte Y ya está Ya está Se acabó ¿Y por qué hay tanta chica aquí? No lo sé Pues A la tierra No me quedo aquí Y ya está Seguramente Cuando me hice más mayor Volví aquí O a estudiar Algo O no sé Lo que pudo pasar Y ya está Ya En la siguiente parte Lo veremos Creo que hemos avanzado Un poco al menos No sé Cuanto quedará el vídeo Pero yo creo que Más o menos Debe estar bien O es suficiente Y bueno Muchas gracias por verlo Ya Nos veremos en la siguiente parte Adiós Y hasta ahora